Venga amigo Yo le cuento mi problema Que una mujer con otro se marchó Pero la infame fingía que me amaba Con su loca y perversa pasión Ahora quiero y quiero perdonarla Es que no puedo, no puedo olvidarla Por ella me estoy consumiendo Pensando, pensando en esa mujer Por ella me estoy consumiendo Pensando, pensando en esa mujer Mozo Sírvame una copa Que aquí en esta mesa me voy a emborrachar Mozo Sírvame otra copa Y también un cigarrillo Que hoy me quiero terminar Por ella Aunque mal pague Y también por la botella Que me hacen inspirar Por ella Aunque mal pague Y también por la botella Que me hacen llorar Mozo Dos más por favor Por ella Y por la botella Música Mozo, sírvame una copa, que aquí en esta mesa, me voy a emborrachar. Mozo, sírvame otra copa, y también un cigarrillo, que hoy me quiero terminar. Por ella, aunque mal pague, y también por la botella, que me hacen inspirar. Por ella, aunque mal pague, y también por la botella, que me hacen llorar. Gracias por ver el video.